Gracias a Jessica, gracias Jessica Campos, más elegante que siempre, como siempre, una mujer tan bien poblado que está ese cerebro. Te queremos Jessica. Cada vez que tenemos la oportunidad de entrevistar a este ser humano, tenemos que recalcar sobre algo que un principio que muchos galenos han perdido. Yo no digo que todos, pero las reglas no se escriben por las excepciones. Y en esta ocasión me quito el sombrero para darle la bienvenida a un ser humano especial, bendecido por demás del Altísimo, que respeta el principio de Hipócrates, el doctor Cruz Imenián. Bienvenido al Superpoder. Gracias, gracias. Sabe que te quiero mucho, Roberto, de toda la vida que he sido tu seguidor y te admiro por la trayectoria, la moral, la moral. Porque es muy fácil tener moral en un trabajo X, pero hay trabajos que te excitan. Que está muy tentado. Que está muy tentado. Y tu trabajo es tentado y sin embargo ha mantenido la moral muy alta. Yo, mi misión es no defraudarlo ni a usted, ni a la República Dominicana, ni al mundo nunca. Ni a su familia, yo lo felicito. No me lo permito. Me siento altamente orgulloso, de verdad que sí. Y cuando alguien me pregunta, Roberto, ¿a qué te digo? Es hermano mío. Claro, yo soy una especie suya en otra piel. Gracias, gracias. Su hermano Prieto. Gracias. Señoras y señores, vamos a hablar de un tema que quedó, quedó por la mitad, que en la más reciente, el año pasado, que usted estuvo por acá, que donde la producción, el canal y todos, le pedimos de rodillas si usted quiere y hacemos una producción de aquí a Iguay de rodillas para que usted venga a hacer un segmento a este espacio, porque yo no entiendo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Claro que sí. Está bien. Si no, lo compramos ellos para no tener que hacerlo. Vimos que cada 15 días, pero quedamos de comunicarnos. Ya. Atenciones primarias, doctor. Usted es una fuente tan buena que tenemos que sacarle el jugo. Las atenciones primarias por ahí, vamos cuando el tiempo nos limitó. Sí. Mire, es que el país no está informado sobre lo que es atención primaria. Y esto es imprescindible. ¿Qué es la atención primaria? Eso existe en todas partes del mundo. Ya, en Estados Unidos. Usted no puede ir a un hospital. Porque me duele la cabeza a un hospital de Estados Unidos. Usted puede ir a la emergencia, pero usted no dice, bueno, yo me siento un temblosito aquí, voy a un neurólogo. No, señor. Usted tiene que ir a su atención primaria que le corresponde en su sector. ¿Qué es la atención primaria? Como el mismo nombre lo dice, es la atención que usted va a recibir por primera vez. ¿En qué consiste esto? Toda persona se le va a asignar un médico familiar de cabecera a todos. Entonces, ese médico familiar de cabecera, esto parece muy artificial, muy en la nube. Esto es real y ya está funcionando. Y ya está funcionando aquí en el país. Usted en Estados Unidos funciona. Todo el que ha ido de Estados Unidos a Europa, cualquier país de Europa, cualquier país avanzado, en Venezuela, inclusive en Cuba, sabe que así funciona. Usted no va a ir al hospital por cualquier dolencia. Tiene que ir a su médico de cabecera que está en su comunidad. Es un médico especializado en medicina familiar. Entonces, ese médico le va a ir a la ficha, ese médico lo va a llamar mensualmente a usted. Si le va a dar control de su diabetes, de su presión arterial, de su medicina, de su vacuna a su niño, a su mujer, el papá de colado, su chequeo de la mama, toda esa cosa, ese médico es responsable. El objetivo es que ese paciente no se enferme y así no tiene que ir al hospital. Pero eso está funcionando. Prevención. Prevención. Entonces, eso está funcionando ya. La gente no cree en esto, pero tienen que creer. ¿Por qué? Mire, usted ve esa ciudad sanitaria que están haciendo aquí donde estaba el Morgan. Sí. Es algo que realmente no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo. Sí. Oigan bien. Sí. Pero ¿qué va a pasar? Que si la abren y no están estructuradas las atenciones primarias, todo el que le duele la cabeza coge para allá, el que tiene una muela cariada, el que le picó un poquito, el que tiene llarrea, el que le duele el estómago. Entonces, el que va con un infarto de verdad no se puede atender por la sobrepoblación y así no debe ser. Esas enfermedades primarias hay que tratarlas en su comunidad. Y entonces, si el médico considera que no es de ahí, entonces él lo refiere al hospital. Usted no puede ir al hospital ni a una clínica tampoco. No puede hacerlo. Cuando empieza la atención primaria y así va a funcionar. Y así está en toda parte del mundo y así funcionan los países exitosos. Entonces, nosotros tenemos que copiar lo bueno. Lo bueno. No lo malo nada más. Esa atención primaria. Hay una difusión muy grande de lo malo porque en las redes hay más gente pensando en difundir lo malo que lo bueno. Pero, por ejemplo, con los automóviles, ya la mayoría de las personas aquí, primero antes de ir al mecánico, el mismo mecánico te lo dice, ve y ponle la computadora y traerle el diagnóstico y entonces vamos a trabajar. Mira, una persona me pregunta a mí, una periodista, pero doctor, eso es muy artificial, eso se ve muy bonito, que usted le va a poner un médico cerca de su casa con una atención primaria, es un consultorio bien higiénico, bien bonito, tipo un banco, oficinas sí son, atención primaria. Entonces, ese médico ahí lo va a llamar a usted, individualmente. Le va a dar seguimiento. Si usted sube de la presión y llena su ficha, mensualmente tiene que revisar la presión, sus analíticas, su electrocardiograma, su placa, tiene que evaluar a un cardiólogo. Entonces, si la presión no mejora, él tiene que referirlo a un cardiólogo y está en contacto con ese cardiólogo. Y él ve si usted se tomó su medicina, le van a regalar todas sus medicinas, no tiene que pagar diferencia de dinero. Es decir, que lo mejor que le puede pasar a la comunidad es que arranque la atención primaria. Bueno, ya lo dijo él. Es más, yo le voy a decir una cosa. Y ya está funcionando, eh. Yo tengo la atención primaria y el que quiera creer o no, que vaya allá. ¿Quiénes tengo? Los pensionados. Vaya a ver que nosotros hacemos con los pensionados. Los llamamos, los vamos a buscar, íbamos su ficha, cinco días antes lo llamamos, le damos charla, revisamos todos sus medicamentos, porque no se tomó. Qué interesante. Así que funciona. Súper interesante. Doctor, los que nacimos en el siglo pasado, en los noventa, sí, como usted y como yo, sí, no vivimos momentos interesantes en nuestros pueblos. Estaba una oficina, un departamento de salud, de sanidad, en donde exigían un control de la rabia. Había una vacunación. Y también ese departamento se encargaba de que los perros rialengos, los perros dominicanos, los que estaban ahí en la calle, que no tenían dueño, que una perra paría debajo de un camión y habían diez perritos por ahí. De que no se, no se, la rabia no creciera porque se eliminaban inclusive esos animales en las calles. Se anunciaba, mañana se va a eliminar, amarre su perro, que mañana vamos a eliminar los perros para evitar la rabia. Ese brote de rabia, se perdió esa costumbre que beneficia al país porque no hay mordida, mordedura. ¿Qué usted puede opinar al respecto? Mira, la rabia es una enfermedad viral que, como todas enfermedades virales, va a empezar con lo que hacen todos los dolores de cabeza, de cuerpo, fiebre, malestar general. Pero a medida que el virus se va multiplicando, afecta esencialmente el sistema nervioso central, cerebro y el sistema neurológico, produciendo una muerte terrible, horrorizante. Dicen que es una de las muertes más horrorosas. El paciente coge terror a la luz, al agua, se pone agresivo, va a ver, a dar conclusiones y es una muerte terrible. Y el que da la rabia no se cura, todos se mueren. Entonces, ¿quiénes transmiten la rabia? Muchísimos animales, el gato, el ratón, el hurón, el murcielo, pero el 99% es el perro. Así que olvidemos de los demás casos, el perro. Entonces, usted no puede tener un perro en su casa, suelto sin vacunar. Eso es una acción criminal, que alguna ley debiera existir, para quien tenga un perro en su casa, sin vacunar, que sea sometido a la justicia, porque usted es un criminal en potencia. ¿Por qué? Porque las vacunas contra la rabia son totalmente gratis. Gratuitas. Y la ponen en los centros antirábicos. Sí. Entonces, hubo una confusión, una confusión que, en parte, Salud Pública tuvo culpa, en parte, pero lejos de criticar a Salud Pública, al ministerio, lo que hay que hacer es un gran reconocimiento. ¿En qué? En que había un tratamiento vertical. Es decir, había un solo centro antirábico en el país. El de la Duarte, allá arriba. Si usted era un perro, lo molía en bonado, tenía que arrancar para acá. Dios mío. Ya no. Ya hay un centro antirábico en todas las provincias y en todas las ciudades del hospital. O sea, usted lo muestra en Perro Imaní, en Barahona, en Higüey. Usted va a sus centros más cercanos y ahí hay un centro antirábico. Ahora, la gente no lo sabía. Eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si aún, primero, que no necesitan perros, ya vengo en la calle. Eso es verdad. A esa sociedad protectora de animales que tanto habla, lo primero que tiene que hacer es proteger al perro que no le dé la rabia. Oigan, lo primero que ustedes tienen que hacer es proteger al perro que no le dé la rabia. Porque un perro vale, pero un ser humano vale más. Es verdad. Entonces, no puede tener un perro, una fiera rabiosa con la rabia en la calle. No, no, pero espérense, el problema que le ha causado eso a la ciudad. Porque todo eso que andan sueltos, que no tienen dónde comer, andan deflecando fundas, virando latas, repartiendo la basura por todas partes. Porque, explíqueme. Aquí pasan 100, 500 molidas diarias. ¿Cómo? Sí, en el país sí. Claro que sí, diario. Entonces, pero no todos tienen la rabia. Ahora, un punto muy importante. Si a usted, para aprovechar el tiempo, lo muerde un perro, a ti en la viento, lo primero que usted debe hacer inmediatamente es tratar de buscar al perro dónde está, de quién es el dueño. El perro amarrarlo con alguien e ir al centro antirrápico que le corresponde en su comunidad, que hay uno. Siempre hay uno, porque yo el odio a Salud Pública por haber hecho eso. Leo la crítica que recibió en estos días, porque la gente pensaba que era que lo habían eliminado. No, es que han puesto uno en cada comunidad. Entonces, usted va a su hospital y lleva el perro. Sí. Lleva el perro. Si el perro no aparece, un perro realengo eso, entonces ellos le van a ponerle a usted la vacuna antirrápica. Sí. Una 14. ¿Cómo? Que también es un lío eso. No, no, no. No, 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 no. Es que es doloroso. Bueno. Pero es mejor que la muerte. Pero son, se pone como una idea preventiva si el perro no aparece. Ah, ok. Si el perro aparece. Se analiza el perro. Se analiza el perro. Si no tiene la rabia, nada pasa. Oiga esto que pasó en la clínica Cruz y Miran hace unos seis meses. Hay una joven, ocho meses. Una joven que es minoválida. Ella es psicóloga, vive en Cristo Rey. Todo el mundo la conoce. Pero nadie le da trabajo porque es inválida y es para abajo. O minoválida. Entonces su mamá va y habla conmigo y llorando me dice, mire doctor, mi hija es una buena profesional, pero no tiene, o sea, no tiene entrada a trabajar porque es minoválida. ¿Como todo aquí? Sí. Entonces, pues no hay problema, doña, ella va a trabajar desde ahora mismo. ¿Usted la empleó? Sí, sí, sí. Hemos trabajado allá en la Cruz y Miran. Y su mamá la llevaba a una silla de ruedas. A llevar a una silla de ruedas un perro ya en la calle, iba cruzando por la calle, la mordió. A la mamá. Y un doctor llamado Antonio Paredes, coronel del ejército que trabaja en la clínica. Venía por ahí, agarró el perro por la cabeza y lo ahorcó él mismo, con su mano. Entonces, si llaman el perro antirrábico, tenía la rabia. ¡Wow! Pero a ella la vacunado no pasó nada. ¡Bien! Así que, para concluir con este tema, si lo muerde un perro, vaya al centro antirrábico más cercano, que existe en su comunidad. Ahora, deben llevar el perro y ellos determinan si le ponen las vacunas o no. Ahora, todo el que tenga un perro suelto en la calle, sabe que tiene una amenaza. Y que usted hacer eso es un acto delincuencial, porque las vacunas son gratis y las ponen en su propia ciudad, totalmente gratis. Y un chin para informarle. ¿Ustedes sabían en qué país del mundo es que hacen las vacunas antirrábicas? ¿Dónde? Ahí, frente a Cementerio. Estamos en Cementerio de Cristo Redentor. ¿Aquí en este país qué hacemos? ¿Qué? Aquí. ¡Dios mío! Bueno, es que cuando Él viene, Él es el ángel del pueblo. Cuando Él viene, todo el mundo se queda boquiabierto con las informaciones que da. Ahora me tiene acostumbrado a mí, porque yo he participado muchísimas veces con Él. Tengo muchos años compartiendo esta experiencia. ¿Cómo tuvo este año la repartición de juguetes a los niños? Porque usted no se reparte, usted solamente reparte salud entre los más necesitados. Le lleva la alegría a los niños también, el 6 de enero. Pero hay algo que mencionaste, me llamó la atención. ¿El qué? Y si era injusto, no recordarlo. Quienes me pusieron esa frase, que yo la acepto con mucha humildad, y a veces está con temor, pero es una frase jojita. ¿Cómo que con temor? Yo recuerdo que Freddy Veragolco una vez nos puso, ¿cómo llamaba? Santo Arón. Sí. Freddy Veragolco. Sí. Y ese nombre se distribuyó. Entonces, dos personas, la condesa y Roberto del Castillo, fue el que pusieron a doctor Cruz Millán. Ese nombre. El ángel del pueblo. Sí, así me hizo. El verdadero ángel del pueblo. Entonces, cuando los reyes, ahora la joven ya está preparada para arrancar. En cuanto a los reyes, sí. Yo reúno juguetes todo el año entero. Recibo algunos juguetes que me donan, compro juguetes cada vez que voy, y los voy guardando. Entonces, el día de reyes, en mi casa donde yo vivo, es una zona residencial, esos no necesitan juguetes. Pero viven cientos y cientos de familias haitianas que sí necesitan juguetes, y aunque sean haitianos, son hijos de Dios también. Pues ese día, más de 250 niños, en su mayoría haitianos, ahí donde yo vivo, le dimos juguetes. Güey, güey, güey. No, 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 no dé más datos, que van a ir más gente. No, 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 ellos van siempre. No, eso es el fío. No, no, y ahí nos fuimos entonces a la iglesia de San Pablo, con el padre José Luis, donde también hicimos un reparto juguetes, pero el reparto mayor lo hicimos en un parque que llevo el honor, tengo el honor de llevar su nombre, perdón, tiene mi nombre ese parque, el parque Cruz y Millán de Cristo Rey, donde dimos anillos machos. Muy justo, el cabildo, en ponerle el nombre suyo. Sí, muchísimas gracias. Sano esparcimiento. Usted se lo merece todo, usted filántropo. Lo aceptamos, eso ahí donde estaba ese parque, en Cristo Rey, lo ocupaba, es una calle, que una empresa muy poderosa, lo había ocupado por muchos años, y había atendido un perdedero de basura, que tenía 6 o 7 metros de alto, y ahí mataban gente, ahí violaban niñas, centro de droga, y nuestro alcalde, que lo felicito, no porque haya puesto nuestro nombre, sino porque fue una nación muy positiva para el barrio, se recuperó la calle, entonces la limpió, hizo un parque, donde es el parque más visitado ahora mismo de República Americana. Qué bueno, qué bueno. Usted tiene que estar aquí. Voy a venir. Usted tiene que estar aquí. Oye, mi acúmico sí, mi acúmico no. Atención producción. Ya, el otro mi acúmico no. Atención don Franco Lelía, Marco. Sí, sí. Atención todos. Marco, amigo mío. Pero vean, usted de aquí, igual que yo. Yo vengo aquí en los jueves. Tenemos combinación de siembra de ombligo aquí. Sí, 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 claro. Mi querido Ángel del Pueblo, doctor Cruz y Minian, gracias. No, déjame dar un agradecimiento al canal, sería injusto. Si no digo que este canal desde que inició siempre me ha dado mucho apoyo en todos los programas, especialmente a Franjo Lelía, a Marco, a todos ustedes, a Trifolio en su programa, a todos ustedes. Sí, ese es el otro ángel. Sí, gracias. Peligroso, pero es igual. Mucha salud para nuestro hermano Trifolio. Ahora pasamos a donde Cintia. Que no tiene Cintia por allá, ¿verdad, Blake? Cintia. A Michelle le tiene una consulta en privado.